El riesgo al terminar la anestesia a la inmersión del paciente es que éste nos provoque alguna irritación de vía aérea. Nosotros aquí en el hospital, en el estar infantil privado, contamos con el equipo médico y con la capacitación adecuada para poder contrarrestar en dado caso de que se presentara un broncoespasmo o una lesión en la vía aérea, esa complicación.